El salero es el que tiene allá la primera crema Vení Bauti, vení con pelota Bueno, ahí está, dale, vamos, afuera ¡Aquí no, aquí no! Ahorita, abrita Buenas, muy buenas Chani ¡Mate solo! ¡Mate de detrás! ¡Mate! ¡Eh! 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 ¡Rack! 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 ¡Molá! ¡Molá! ¡Fuera, fuera! ¡Mate un poquito más! ¡Mate un poquito más! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, un saludo, un saludo! ¡Fuera, un saludo! ¡Fuera! El pasillo, creo que le va a atacar en un... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera acá, golfe! ¡Fueraera! ¡Fuera, golfe! ¡Fuera, golfe! ¡Fuera, golfe! ¡Dale! 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 ¿Está? ¿Reservaste? ¡Pero acá lo hago! ¿Estás? Sí, estuve en ese V5 ¡Ah! No vine más a ganar, estuve en ese V5 ¡Mateo, Mateo! ¡Hey! ¡Solo! Mateo, Mateo, dale vuelta Mateo, 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 dale vuelta Y ahora sigamos Mateo, Mateo ¿Cuántos? ¡Gol! 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 ¡Solo! ¡Gol! 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 ¡Con marcas, con marcas! ¡Con marcas! ¡Solado, colado! ¡Mate! ¡Mate! ¡Vale! 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 ¡Buen saliendo! ¡Buen saliendo! ¡Buen saliendo! ¡Vale! ¡Que la vengue! ¡Bien! ¡Arco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¿La van allá! ¡Vamos! 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 ¡En la otra cancha! ¡Nika! ¡Nika está atrás! ¡Nika tuya atrás! ¡Nika! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El rico pelota Gol, golpe Gol, golpe Gol, golpe Luli Gol, golpe ¡Ganá, ganá, ganá! ¡Chavo! ¡Bien, bien! ¡Santa Contada! ¡Está debida! ¡Vamos a suelo! ¡Vamos a suelo! ¡Vamos a suelo! ¡Abre un poco! ¡Sí! ¡Otra! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Den su vuelta! ¡Den su vuelta! ¡Vuelvo! 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 ¿Quieres Conme Corta o Vuelvo? ¿Quieres Conme Corta o Vuelvo? ¿Quieres Conme Corta o Vuelvo? Mi nombre es Conme Corta. Conme Larga. ¡Ah! ¡Tarretado! ¡Oh! In Explain 그 deployed Conme Corta Conme Corta in l ten med In en ¡Opa! 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 ¡Yabo! 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 ¡Opa! 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 ¡Ope! ¡Vale, dale! ¡Volver! 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 ¡Cójelo! ¿Quién va a ir 5? Mateo Mateo, Mateo ¡Epa! Mateo, Mateo 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 Mateo, Mateo, Mateo Mateo, Mateo Mateo, Mateo Mateo, Mateo, Mateo Mateo, Mateo Mateo, Mateo Mateo, Mateo Mateo, Mateo, Mateo Mateo, Mateo Mateo, Mateo, Mateo Mateo, 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 Mateo, Mateo Mateo, 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 Mateo Mateo, 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 Mateo Mateo,mateo, Mateo Bueno, este, sirviendo de este, está bien. ¡Vamos nosotros! Sí, 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 sacamos la suerte. ¡Sí, sí, sacamos la suerte! ¡Sí, sacamos la suerte! ¡Vamos, juez, juez! O sea, y aunque la maestra sepa, no me lo asumieron. ¡Vamos! ¡Vamos, juez! ¡Vale, juez! ¡Vale, juez! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, juez! ¡Vale, juez! ¡Vale, juez! ¡Vale, juez! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Dejá que no ve Esteban, que no ve Esteban Turco, aquí marcás Arriba Sí, sí, afuera Dale, dale ¡Vete yo! ¡Vete yo! ¡Votra más! ¡Votra más! ¡Vete de allá! ¡Fugad! ¡Vete de allá! ¡Vete de allá! ¡Ve de allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Bol! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ganarnos! ¡Mirá flecha! ¡Tranquilo! ¡Vamos por tranquilo! ¡Vamos por la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Várense abajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva que te le pudo. ¡Viva! ¡Viva! ¿Viva? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.